Hepatitis D. El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. El objetivo de esta fecha es fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan. Se conocen cinco tipos principales de virus A, B, C, D y E. Conozca más información acerca de la hepatitis D. ¿Cómo se transmite? A través del contacto con sangre u otros líquidos corporales infectados. ¿Cómo no se transmite? Una persona solo puede contagiarse de hepatitis D si ya tiene hepatitis B. ¿Cuáles son los síntomas? Sensación de cansancio, pérdida de apetito, dolor estomacal, diarrea, orina de color amarillo oscuro, heces de color claro y ojos y piel amarillentos. ¿Cómo prevenir? La única manera conocida de prevenir la hepatitis D es evitar la infección con el virus de la hepatitis B. ¿Cómo prevenir? La única manera conocida de prevenir la hepatitis B.